Buenas tardes y buenos bienvenidos al Antifil 2021. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En este momento comienza la mesa de Pandemonium Editoriales, quienes han reunido un conversatorio muy interesante sobre Escriben las mujeres, ficción especulativa en el Perú. Les paso ahora mismo con Tania Huerta, quien es la directora general de Pandemonium y les va a comenzar un poco más sobre las personas aquí. Hola, buenas tardes, muchas gracias Victoria y muchas gracias a la Antifil por haberle brindado este espacio Pandemonium Editorial para este conversatorio sobre el tema de la escritura de mujeres en la ficción especulativa peruana. Nos acompañan esta tarde las autoras Rocío Kespiagnoli, Tania Tindyala y la magíster en literatura Helen Bernica Rojos. De nuevo estamos aquí tratando este tema de la narrativa de ficción que está en boga nuevamente en los últimos años y que se ha disparado significativamente por la pandemia, a consecuencia de esta, que ya conocemos todos. Así pues, la narrativa de ficción y propiamente la ficción especulativa, que es una denominación general que engloba los géneros de ficción con mayor grado de imaginación y de fantasía, ¿no? Y específicamente lo que es la ciencia ficción, la fantasía, el terror, la ficción utópica y distópica, la ficción apocalíptica y la eucronía, abarca también desde obras antiguas hasta obras del siglo XXI, ¿no? Desde Europa aparecieron a su vez escritoras, ¿no? precursoras de este tipo de narrativas. Es muy conocida la inglesa Marie Shelley, ¿no? con su obra cumbre, ¿no? Frankenstein o el moderno Prometeo, que es considerada la primera obra de ciencia ficción en el mundo. Pero hay otra, hay otra autora también inglesa que merece igual mención. Se trata de Margaret Cavendish, autora también conocida por sus tratados de filosofía, pero que en 1666 escribe el libro llamado El mundo resplandeciente o The Blazing World, ¿no? Que es una descripción fantasiosa de un reino utópico y satírico situado en otro mundo que tiene varias estrellas en el cielo, ¿no? Al que se puede llegar a través del polo norte. Se trata de la única obra conocida de ficción utópica escrita por una mujer en el siglo XVII. Además, también es uno de los ejemplos más tempranos de lo que hoy se conoce como ciencia ficción. Aunque también se trate de una historia, pues, de romance, de aventuras, ¿no? Y también una autobiografía de la autora por partes. Así, ¿no? Que vemos que las mujeres han tenido parte en este nacimiento del género de ficción y Latinoamérica, por supuesto, y el Perú no estuvo exento, pues, de ello. Especialmente a mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Es en este periodo del siglo XIX en que el Perú, en el Perú se empezaron a conformar los discursos, después de identidad nacional. Se trazaron hitos de nuestra historia literaria y cultural y las mujeres iniciaron su lucha por conquistar el derecho a la educación, ¿no? En el cambio de la mentalidad de una sociedad que seguía viviendo bajo un régimen colonial, ¿no? Fue muy importante la presencia de Manuel González Prada sobre cuestiones relativas a la educación y al rol de la iglesia, de la marginación de los indios y de la inferioridad de las condiciones de la mujer, ¿no? Dice González Prada, textualmente, que para salvar a la sociedad peruana es necesario sanear la política, darle un sentido moral y de coherencia, y para salvar a las mujeres hay que desvincularlas de la religión que las opine y mantiene en la ignorancia. Solo una educación laica abierta a la investigación y a la ciencia y no supeditada a los dogmas de un clero fanático e ignorante puede salvar a las mujeres sometidas al oscurantismo, a la vanidad y a la falta de conocimiento, ¿no? Es en este contexto social que en la década de 1870 surgieron revistas dirigidas y escritas por mujeres, y la constitución de club literarios también, ¿no? Donde se debatían los problemas de la época. Entre las más famosas de las revistas estaban Álbum de 1874 y La Alborada de 1875. Álbum del 74 fue dirigido por Juana Manuela Borriti y Carolina Freire de James, ¿no? Ellas fundaron esta revista semanal, el Álbum, revista semanal para el bello sexo, literatura, bellas artes, educación, teatros, modas y anuncios, ¿no? Así empieza la revista, en la que escribieron Juana Manuela Lazo, Mercedes Cabello de Carbonera, Manuela Villarán, Juana Rosa de Mesaga, Manuela Márquez, Las Tenias Larribas, ¿no? Leonor Sauri, entre otras. También en el 74, comienzos del 75, Angelita Carbonel de Herencia funda La Alborada, que es la otra revista también femenina, que también era un semanario literario que circuló un año más o menos y congregó a periodistas y escritoras, ¿no? En su mayoría colaboradoras también del Álbum. Fueron muy importantes aparte los clubes literarios, de los cuales Juana Mato era una de las dirigentes, ¿no? Ella siempre hacía esos clubes en su propia casa, ¿no? Y fueron importantes porque constituyeron un espacio que permitió el tránsito entre lo privado y lo público, ¿no? Entre el lugar asignado a las mujeres y el espacio de lo masculino y de la ciudadanía. Otro hecho relevante también fue el acceso a la lectura, que hasta entonces supervisada por la iglesia y la esposa, ¿no? Cuando la revista de Lima y el Correo del Perú iniciaron una publicación de una serie de novelas o de entregas destinada primero al público femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque estas entregas eran todas de tono fantástico, ¿no? Pues todo lo que era serio, ¿no? Como la política y la realidad eran exclusivas lecturas para los caballeros, ¿no? Este tipo de novelas, ¿no? Fueron consideradas también peligrosas después para las mujeres, pues decían que hacían volar la imaginación de la mujer y las alejaban de las labores del hogar. Sin embargo, ¿no? Ya fue muy tarde, ¿no? Para esto, ya que las mentes pues ingeniosas de varias de nuestras autoras comenzaron a trabajar, ¿no? Empezando por la escena en la historia de los modernos, escrito por una mujer peruana, donde encontramos relatos fantásticos que van desde muertos vivientes hasta la primera llegada de la maquinaria del cine al Perú, ¿no? En la misma época, Florinda Mato de Turner era muy conocida, ¿no? Como escritora indigenista. Sin embargo, también atisbaba al género fantástico con sus cuentos por qué y pálida, pero es ella, ¿no? Que se acercaban a la narrativa de ficción especulativa fantástica y también al horror, y al horror grotesco, ¿no? Ya en el siglo XX encontramos a Carlota Carvalho con su obra El pájaro dorado, a María Tellería Solari con la apoteosis de la maestra, a Raquel Jodorowsky, ¿no? Con su libro Cuentos para Cerebros Detenidos, ¿no? Ya más adelante Tila Gubi, María Teresa Tola, ¿no? Y las autoras contemporáneas como Yelena Puliki, Yelena Fernández, Rocío Kesh, Titania Tindiala, ¿no? A quienes tenemos ahorita el honor de tener con nosotros, ¿no? Bueno, sin más, después de esa introducción, quisiera pasar a presentarles a nuestras invitadas, que van a detallar mucho mejor que yo el papel de la mujer peruana en la narrativa de ficción especulativa, ¿no? Quisiera presentar primero a Helen Garnica Brocos. Helen Garnica es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica de Perú y Bachiller de Literatura Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido parte del comité editorial de la revista Entre Caníbales de la asociación Sembrando Lectores, cosechando un grupo mejor, un mundo mejor, e integra el grupo Locplas Perú. Se desempeña como docente en la Universidad Técnica, en la UTP, jefa de prácticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un canal de YouTube llamado El Cajón de Medea. Ha ganado los concursos de ensayo histórico en los Juegos Dorales de Huancayo, 2013, y ensayo literario en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica de Perú en el 2016. Helen, buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, Rocío. Tania, de nuevo, y gracias a la editorial Pandemonium y también al Antifil por cedernos este espacio. Yo les voy a comentar un poco sobre lo que Tania ya había señalado, sobre esta suerte de genealogía que se traza desde la literatura fantástica pensando en escritoras. Entonces, una de las primeras propuestas es, como comentó Tania también, en 1893, Leyendas y Recortes de Clorinda Mato de Tarner. Es cierto que Clorinda es conocida por su aporte a la literatura indigenista. Sin embargo, en Leyendas y Recortes, el cuento por qué, por ejemplo, está subtitulado como fantasía. Entonces, con ello quiere decir que la narradora ya era consciente de que existía otro género que escapaba del realista, porque lo llama así fantasía, y aunque el cuento tiene un desarrollo un poco alegórico, al final vamos a terminar descubriendo que se ha dado un hecho fantástico porque de repente ese estatuto de la realidad se corta, y al final nos deja en la duda de si en realidad te estaba alucinando o eso había sucedido. Nosotros sabemos que la literatura, principalmente 18, 19, la literatura fantástica no terminaba de consolidarse, y muchas veces todos los eventos no realistas al final eran explicados de manera extraña, así lo clasifica Todorov. Sin embargo, escritoras como Clorinda Mato de Tarner y también Clemente Palma después, a veces este final lo dejan como que en el aire y queda a conciencia del lector, y acá es bien curioso porque en este cuento por qué pasa eso. De repente uno se queda dudando como lector y no sabe si este personaje que nos estaba hablando en realidad te estaba soñando, alegorizando, o más bien es un cadáver el que está enunciando. Entonces es bien interesante. Luego Lengua Maldiciente es una leyenda que se pretende a leccionadora, pero curiosamente en Lengua Maldiciente lo que va a pasar es que se da un hecho que Tania ha calificado más cercano a la literatura grotesca, y es cierto, este se parece un poco al grotesco por la descripción que hace de la lengua cortada, del cuerpo, y es como una Clorinda de otra forma, es ver a una Clorinda que quizá escapa del canon realista, porque la literatura del siglo XIX ha sido hegemónicamente realista, al menos el canon que se ha construido, y esta Clorinda de otra faceta como que se ha dejado un poco de lado. También sería preciso como indicaron también, en 1919 será un año fundamental porque aparece este libro de cuentos de la escena de arriba, y se ha indicado bastante bien, de hecho hay una reedición acá, es esta que seguro algunos conocemos, en esta reedición aparece el componente gótico, aparecen estos ambientes sepulcrales, que parecen ser tópicos que había dejado la guerra, la guerra del Pacífico sobre todo, porque hay otro cuento también de un escritor, que es un escritor ancachino, que tiene el mismo tópico, el ambiente sepulcral, el espacio de lo pútrido, y pues la Astenia se entronca con eso, pero esta es una propuesta un poco más orgánica, y traza los primeros ribetes, o las primeras vías de lo que será la literatura fantástica. Pensemos que todavía, Elton Honores es quien ha realizado mayores trabajos sobre esto, pero la literatura escrita por mujeres, desde una corriente no realista, al menos en el tránsito del siglo XIX del siglo XX, no se ha mapeado todavía adecuadamente. Luego de ello, si seguimos la estela, aparecerá Ángela Ramos. Ángela Ramos la conocemos más por su labor periodística, sabemos que colaboró en Amauta, fue una pieza fundamental, y de hecho se le recupera como eso, se le recupera como pensadora y como mujer que intervenía en el espacio público a partir de sus opiniones quizá políticas, pero hay que recordar que Ángela Ramos también escribía ficción. Ella aparece en esta antología, aunque este cuento no es fantástico, en esta antología de cuadernos de literatura aparece un cuento suyo relacionado al esplendor del cine, pero en la revista mundial también tiene un pequeño cuento, casi como mini, como micro cuento, perdón, que se llama Un sueño, ¿no? Y es Sueño de Opio, perdón, y es un cuento donde prácticamente la mujer está soñando con un modelo de hombre no burgués. Entonces aparece el sujeto que en esa época era racializado, que era el sujeto asiático, oriental, visto de mala manera, aparece pero erotizado por esta mirada, ¿no? Y hay toda una especulación en torno a los paraísos artificiales. Es un cuento muy breve, pero que resulta curioso si pensamos que estamos tratando de modelar en el primer centenario la imagen pues de una mujer pulcra, una mujer contenida, una mujer que es un ángel del hogar. Y acá tenemos eso, tenemos una mujer blanca, una mujer burguesa, que está echada, pero está echada soñando con aquello que la nación está pretendiendo expectorar. Aunque este quizá no es propiamente fantástico, sí se entronca dentro de unas líneas que es el decadentismo, ¿no? Entonces vamos a ver que siempre las escritoras están moviéndose en estos diversos géneros. Luego de hablar de Ángela Ramos, también sería pertinente recordar una de las antologías ya en el siglo XX, más allá del siglo XX, una de las antologías que es fundamental, es la primera, que es la de Harry Belevan, la de 1977, donde él va a recuperar dos voces, que son la de Carlota Carvalho Núñez y María Tellería Solari. Y ahí vamos a tener, en el de María Tellería Solari, vamos a tener La Apotiosis de la Maestra, que es un cuento que ha sido antologado y recuperado, no necesariamente por ediciones físicas, pero sí está en internet, circula mucho. Las personas que leemos este género, encontramos ese cuento y es como que una escritora peruana, ¿no? Aparece ese cuento, y donde también pues vamos a ver cómo se quiebra la realidad y cómo los espacios educativos femeninos terminan trastocándose. Acá también aparece Cota Carvalho, con un cuento que es un poco trágico, aleccionador, sueño el pájaro, voy a leerles el título, El pájaro dorado, la mujer que vivía bajo el árbol del pan, y es un cuento pues que recupera también esa temática medio fantástica, que quizá también termina con un fin moralizante en torno a la independencia de la mujer. No diría moralizante, pero hay como una suerte de una mujer que entrega todo y al final termina despojándose hasta de la apariencia, ¿no? Entonces, en este primer tránsito tendríamos esos cuentos, pero esta antología sale en el 77. Antes, en 1974, se había publicado este librito, yo lo tengo en copio porque así la autora lo circulaba, que era Cuentos para cerebros detenidos de Raquel Jodorowsky. Este es un libro bastante interesante, que de hecho, Elton Honores también ha mapeado, donde las historias son como micro cuentos, son así, creo que no se nota, pero son pequeñitas, son como micro cuentos, y la temática es no realista. Por ejemplo, El paraguas, a mí desde la lectura hasta parece un cuento de ciencia ficción, porque nos habla de un mundo otro, de la luna invertida, dice que la luna es como un ojo de ratón, y claro, ahí hay todo un juego, porque Raquel Jodorowsky era principalmente poeta, pero estos pequeños cuentos rompen la realidad a cada momento, y trazan pues un imaginario un poco distinto, ¿no? De esta poeta y también escritora. Entonces, este es como un hito que lamentablemente no se ha reeditado, Cuentos para cerebros detenidos del 74, y es importante que lo recuperemos también, porque ya sabemos que en el tránsito del 60 y el 70, la literatura fantástica va a tener toda una explosión, ya venía desde el 50, aunque siempre por una vía más subterránea, ¿no? Porque todavía no había un ingreso oficial al cano. De hecho, hasta ahora se sigue pugnando por ese espacio. De estos cuentos que les he mencionado hasta ahora, incluso el de Clorinda Mato, que es de 1893, en este libro Leyendas y Recortes, resulta interesante porque inserta un motivo que parece que se va a repetir muchas veces, que es el motivo de transgredir desde el espacio doméstico. ¿Por qué? Porque en el cuento de Clorinda es una mujer que está soñando con el amado, pero no es cualquier amado, ella dice que es la materialización del amor, y de repente ese ángel que representa la materialización del amor se vuelve monstruoso, le habla, dice, el espectro sin labios, y muchas veces se da este elemento perturbador en que la mujer reconoce, o el ángel del hogar que se pretendía reconoce el espacio doméstico como un espacio violento, ¿no? Y reconoce también la relación amorosa con la pareja o el esposo como una relación que se extraña y se vuelve hasta siniestra. Lo comento porque en El tiempo que vuelve, de María Teresa Tola, este es un libro de 1984, María Teresa Tola es una escritora, yo diría, poco conocida, poco estudiada, pero curiosamente tuvo una actividad cultural bastante fuerte. Ella escribía para el comercio, pero escribía artículos de cocina, de moda, y era como que estaba vista como ese modelo, pero era una mujer que gustaba del arte. Y en el último cuento, en el último cuento que se llama Te contaré mi historia, La casa habla. Y es un poco, a mí me parecía curioso porque la casa empieza a describir todas las partes que la componen, ¿no? Las partes que la componen, empieza a pensar qué pasará con ella cuando mueran las personas que habitan esta casa. Entonces, este quiebre que se da desde el espacio doméstico es interesante si pensamos en cómo las mujeres asumen el rol, ¿no? El rol que hasta quizás los 70 se les había confinado, ¿no? Como estar en este espacio y de repente este espacio se quiebra. Este cuento también es importante. Otro libro que es importante y que quizás se tendría que mapear un poco más es Dos esbozos haitianos sin cuento andino, porque acá colabora Monserrat Álvarez. Y yo estoy segura que ustedes piensan Monserrat Álvarez sonadar. Pero este libro tiene varios cuentos, este está hecho en colaboración con el padre, varios cuentos que son fantásticos y plenamente fantásticos. Uno de ellos, por ejemplo, una mujer descubre, voy a un poco matar el cuento, discúlpeme, o sea, contarles un poco en el diario El Comercio, descubre su rostro muerto, ¿no? Y empieza, y tiene el diario del futuro, y sabe que va a morir al día siguiente. Y empieza a hacer toda una reflexión filosófica a partir de ella como ser humano desafiando a Dios. Entonces, es un poco esta temática, lamentablemente esta edición no circuló mucho, y bueno, el padre también tiene una distopía en este mismo libro, así que si alguna vez lo encuentran Dos Esbozos haitianos en Cuento Andino, cómprenlo porque no tiene pierde. Además que se publica en el 90, en toda la época, pues, del conflicto armado interno. Luego de eso también es necesario mencionar a, ya todos sabemos, Pilar Dugui. El primer libro de cuentos de Pilar Dugui, y curiosamente también desde el espacio doméstico, tiene dos cuentos que son La noche de Walpurgis, donde hablan de una tipo leyenda urbana, pero que es un temor, ¿no? El temor de que de repente el bebé, que es quien debe ser cuidado, pues, termina siendo asesinado. Y el otro es Cristino Minim Bocato, donde una bruja aparece, uniéndose con una rebelde política, para empezar a cuestionar un poco cómo se ha constituido la sociedad colonial en el Perú, ¿no? La bruja cuestiona la sociedad colonial peruana, y la rebelde cuestiona el mundo en el que está inmersa. No nos dice que ella, que es Perú, pero uno se puede dar cuenta porque habla de desapariciones, de muertos, habla de una violencia que viene del Estado, ¿no? Entonces es interesante porque nuevamente desde los cuerpos femeninos que pueden ser marginales, se empieza a cuestionar esta realidad. Y de hecho la literatura fantástica, aunque muchas veces ha sido soslayada, hay que comentar que la literatura fantástica lo que hace es demoler un poco las bases de los proyectos nacionales. Hacia el primer centenario se quería una nación salubre, limpia, organizada, y de repente los escritores, Clemente Palma, Manuel Vingolea, la propia Clorinda en esta pequeña historia, o la Esténia en la Riva, nos están demostrando que en realidad esos proyectos no están consolidados, porque tenemos todavía una modernidad a medio camino. Entonces, acá sucede ello, ¿no? Y finalmente, pues, en este pequeño esbozo que les he mencionado, en Los que moran en las sombras, que es una antología de Elton Honores y de Gonzalo Portals, aparecen también dos cuentos de temática vampírica, dedicados un poco a la sexualidad femenina. Estos pueden estar un poquito más trazados, ¿no? Uno es, al menos el que a mí más me gustó era el de Cintia Segarra, que es casi una relación medio necrófila con el vampiro, y luego ya propiamente tenemos un día que regresamos, ya nuestras escritoras Rocío y Tania nos comentarán más sobre ello, y el último libro que apareció el 2021, que a mí me parece fundamental eso, porque nuevamente en este libro, que es Ucrónica, Rutas Alternativas a la Realidad, nuevamente se vuelve a cuestionar el proyecto nacional. Si pensamos que estas escritoras, Lastenia y Clorinda, y también vamos a mencionar a los otros escritores, Clemente, Manuel Bengolea, el escritor que les comenté hace un ratito, de un cuento del sepulturero es José Ruiz Udobro, Ancachino, si empiezan a cuestionar todo este canon de esta primera nación construyéndose, primera nación salubre, y demostrando pues las bases nacionales endebles, este libro también hace lo mismo. Vamos a ver cómo aparece el fantasma de la migración, vamos a ver cómo aparece la violencia sobre los cuerpos femeninos, vamos a ver también cómo nuestras fantasías empiezan a materializarse, entonces me parece que hay como una línea de continuidad donde la literatura fantástica lo que hace es deconstruir continuamente la realidad, ¿no? Y no solamente la literatura fantástica, de hecho este se tronca dentro de la visión especulativa, pero pensemos siempre en una literatura que se construye al margen de la literatura realista, que es la que principalmente constituye el canon de nuestro país. Entonces, gracias. Muchísimas gracias a ti, Helen, súper súper interesante todo lo que nos han dicho, y aparte que creo que hay un montón de gente que está descubriendo, ¿no? Nuevas escritoras, y no dudo que vayan a ir a buscarlas para saber más de ellas. Ahora quisiera presentar a Rocío Caspi, ¿no? Ella es narradora y catedrática de literatura latinoamericana en Michigan State University, autora de Durmiendo en el Agua del 2008. El cuarto mandamiento recibió el premio La Regente en España de 1998. El Cementerio de Acarí recibió el premio de la Asociación Atenea de Salamanca y primer finalista del premio Ana María Matute en el 99. Publica en Letras Femeninas y la Latina, Ranley, El Narratorio, Círculo de Lófra, Infernaliana, Crononautas, Éxodo, Ultra Violentos, Habitación 201 al lado B, El Día que Regresamos, Crónica, Los Múltiples Rostros de la Muerte y 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Rocío, buenas tardes. Muchas gracias, Tania, por la gentil introducción. Feliz de estar aquí compartiendo con mis colegas y escritoras, con Helen, con Tania, con Tania y también en el marco de la Antifil. Muchísimas gracias a Victoria por conducir esta sesión, ayudarnos a conducir esta sesión y a la Antifil por la posibilidad de compartir ideas. Bueno, la introducción que nos acaba de hacer Helen es magnífica, breve y sintética, pero magnífica. Y yo suelo iniciar mis presentaciones planteando la pregunta provocativa si las mujeres escriben, si las mujeres en el Perú escriben ciencia ficción, en este caso ficción especulativa, qué sucede con esta producción en el mercado literario peruano del día de hoy, cómo y dónde publican, quiénes las leen, qué rasgos en común tienen sus escrituras y qué diferencias también. Y claro, la respuesta a todas estas preguntas o a la original, ya Helen nos ha dado bastantes elementos para apoyar esto, claro que escriben, ¿no? Claro que escriben. El problema es, y también ya lo ha apuntado Helen, es el tema de la circulación y de la visibilidad o invisibilidad en un mercado editorial y en un mercado de literatura nacional, entre comillas, que está dominado desde el siglo XIX, antes yo decía desde inicios del siglo XX, pero tienes mucha razón, Helen, es desde el siglo XIX, ¿no? Por el paradigma realista. Y en una conversación, un intercambio de ideas que tuvimos antes de entrar a esta, a esta sesión, a este panel, es que literatura es representación, literatura en narrativa es ficción, es un tipo de representación, así que tenemos la ficción realista por un lado, ¿no? Y tenemos la ficción especulativa por otro lado. No es que sean las únicas, los únicos tipos posibles de ficción, pero son los dos grandes grupos que entran más o menos en conflicto, este, en el caso de la historia literaria de nuestra, de nuestro país, ¿no? Que es el Perú. Ahora, como bien ha dicho Helen, el paradigma que ha dominado y sigue dominando hasta el día de hoy, ¿no? La literatura seria, entre comillas, ¿no? La que se vende, la que se publica, la que gana premios, etcétera, es la literatura realista, ¿no? O la ficción realista. Y frente a esto viene la, el tema de la ficción especulativa, que a su vez, incluye una serie de posibilidades, una de las cuales es la ciencia ficción, otra es la literatura fantástica, otra es la literatura de horror, y no hay separaciones exactas entre todos estos géneros, porque un mismo cuento puede, o una narrativa, ¿no? Incluso, o sea, en poesía puede participar de elementos de diferentes, de diferentes géneros, ¿no? Y puede cruzar fronteras interliterarias, si puedo decir eso. Así que, ahora yéndome específicamente a la producción del siglo XX, sí, yo siempre cito este, o parto, ¿no? De esta reflexión que hizo Daniel Salvo en un artículo publicado en Latin American Literature Today, en la web, está en inglés y en español, ¿no? Donde él habla de las, de las instancias de un desarrollo de ciencia ficción en el Perú, y en el mundo andino, ¿no? Y él habla de estas tres instancias son los orígenes, la recepción, es decir, nuestros lectores, y los problemas y posibilidades que enfrenta, ¿no? Y quiero centrarme un poquito en los orígenes ahorita para luego dar el contexto de lo que voy a hablar, que son dos colecciones de cuentos, ¿no? De escritoras peruanas en su significativa mayoría. Salvo reconoce que, a diferencia de otros países de América Latina, la ciencia ficción peruana, ¿no? No tiene un autor, no tiene un modelo con cuyo labor se asocie el inicio del género. Hay antecedentes literarios cuyos trabajos han sido recibidos como anticipaciones futuristas, ¿no? Como Julián Manuel del Portillo con Lima de aquí a cien años de 1843, Clemente Palma con X, Y y Z de 1934, estoy hablando ahora de ciencia ficción, Juan Rivera Saavedra, cuentos sociales de la ciencia ficción de 1976, o ficción especulativa distópica como la de José B. Adolf y Mañana las ratas, ¿no? De 1984. No obstante, no ha habido una corriente o escuela que se estableciera como un punto o un momento fundacional para la siguiente generación de escritores. Por eso es que nuestro imaginario, cuando tratamos de escribir o queremos escribir ficción especulativa y ciencia ficción dentro de la misma, se llena de antecedentes de otras locaciones literarias, principalmente del norte global y más específicamente de los Estados Unidos, ¿no? Ante la ausencia de modelos de referencia y el desarrollo y avance de las tecnologías digitales que nos permiten acceder a una serie de materiales e información en el siglo XXI, no teníamos antes, ¿no? Muchas lecturas de ciencia ficción norteamericana, sobre todo norteamericana, del siglo XX, alimentaron a los autores peruanos hasta el día de hoy. Ahora, tendrán que pasar dos y tres décadas, desde mi referencia de Adolf, para que la novela de Tania Tindiala del año 2000, La ciudad de los Nictalopes, y la colección de cuentos de ciencia ficción de Daniel Salvo, el primer peruano en el espacio, del 2014, sean publicadas dentro de este género. Así que ese es más o menos el contexto, que es un texto hasta cierta manera casi vacío, ¿no? No es que sea inexistente, pero aparentemente hay poco, pero en realidad no lo hay, como lo ha presentado Helen justamente hace unos minutos, ¿no? Entonces, en este contexto, ya en el siglo XXI, surgen dos volúmenes, ambos publicados por Pandemonium, El día que regresamos, y Uncrónica. El día que regresamos, publicado en el año 2020, constituye la primera colección de cuentos de ficción especulativa, escrito en su totalidad por mujeres, de las cuales la mayoría son peruanas, 15 si no me equivoco, Tania, y ofrece así un contraste a las antologías anteriores del género. He hecho mi estudio estadístico de las colecciones de cuentos publicadas en el Perú en el siglo, fines del siglo XX y XXI, y la presencia de escritoras es mínimo, ¿no? De escritoras es mínimo y no siempre de una calidad literaria suficientemente alta, ¿no? Como para que trascienda. Si bien el mercado editorial contribuye circularmente a esta situación, hay factores sociales que la apuntalan. El día que regresamos, abre las puertas al futuro y especula sobre lo que nos espera después de la pandemia del COVID. El contexto en que se escribieron estos relatos en cuestión de pocas semanas, en marzo del 2020, significó lidiar con conflictos e incertidumbres que se experimentaban en la realidad inmediata, ¿no? Las instrucciones que recibieron las escritoras el día que regresamos fue imaginar el futuro post-COVID desde su perspectiva local, es decir, allí donde las había atrapado la orden del aislamiento del COVID. Entonces, los relatos que se producen echan mano de temas y motivos de la ciencia ficción y también de realidades distópicas que tienen la posibilidad de solucionarse con mutaciones y metamorfosis para sobrevivir o vivir, o morir, perdón, con el desarrollo urgente de tecnologías alternativas que permitan, por ejemplo, viajes al pasado o con la intervención de otras especies fuera de nuestro planeta que puedan culminar en diferentes escenarios, o sea, destruir, preservar o colonizar nuestro mundo. Otros cuentos parten de la creación de vidas artificiales como alternativas a la muerte o el surgimiento de nuevas generaciones que reemplazarán al ser humano común y corriente. Y también a los relatos que se nutren de la ansiedad y la desolación ante la pérdida. Ahora bien, todos estos relatos, esto es lo importante, es que parten desde o se escriben desde una perspectiva de un sujeto femenino localizado en el Perú, ¿no? La significativa mayoría o una peruana, una mujer peruana que está fuera del Perú, pero que tiene su mirada condicionada o con estas características. Por su parte, la colección ucrónica que se publica en el año 2021, en realidad es un proyecto que empezó a desarrollarse en el 2019, preparada por nuestra editora y escritora aquí presente, Tania Huerta. Su objetivo era abordar la historia del Perú a partir de ucronías, es decir, ficciones históricas alternativas que se plantean cuando la historia oficial se modifica a partir de un punto determinado. Ucrónica iba a ser la primera colección editada en el mundo editorial peruano, valga la redundancia, sobre ciencia ficción de escritoras, otra vez en su mayoría peruanas. Pero debido al impacto del COVID se postergó y casi el mismo grupo de editores y autoras se embarcaron en el día que regresamos. Cuando conversé con Tania Huerta sobre las razones para convocar solo escritoras, las razones que ella me dio confirman lo propuesto sobre, lo que he propuesto en otros trabajos y presentaciones, sobre la disparidad y la parcialidad de géneros, tanto masculino-femenino como géneros literarios. Tania Huerta señala que no ha habido un proyecto consistente de escritoras de ficción especulativa en el Perú y más que una carencia, se trata de una invisibilidad en los circuitos intelectuales, literarios y editoriales. En el dominio masculino y patriarcal de los géneros de ficción especulativa, no se espera que las mujeres escriban ciencia ficción, una expectativa enraizada en la socialización de hombres y mujeres, es decir, la crianza, como nos crían, ¿no? Lo que aprendemos, perdón, en la escuela, la falta de apoyo ideológica, la exclusión de la mujer del saber tecnológico y el hecho de que históricamente las mujeres en el Perú crecemos pensando que las ciencias duras, la tecnología y la escritura literaria no es lo nuestro. Lo que originalmente pensé en otro idioma en inglés como la proyección de la disparidad de género, es decir, entre masculino y femenino, los hombres escriben acerca de unas cosas y las mujeres de otras, hacia la parcialidad de género literario, ¿no? Como poesía narrativa y dentro de narrativa diversos géneros, para examinar el periplo literario de autoras como las que ha mencionado Tania y también Helen en sus respectivas presentaciones, lo trasladé o lo confirmé justamente en el panorama de la ficción especulativa peruana. Estas ideas y actitudes que revelan, que se asumen, ¿no? Y que se dan por normativas, normales en el sentido de normatividad, ¿no? Revelan la apropiación masculina no solo de los géneros literarios de ficción especulativa, sino también, muy importante, del acceso, el manejo y el control de los medios de producción, de difusión y distribución, que es palpable y hasta normalizada en el caso del Perú. Para terminar, quiero contarles un poquito, ¿no? Que Ucrónica reúne 21 relatos de escritoras, 16 de las cuales son peruanas. Estas historias recorren la historia del Perú desde el siglo VIII hasta la llegada del siglo XXI, y es muy interesante para mí como lectora prestar atención a los momentos históricos elegidos por cada una de estas escritoras para crear un cambio que va a tener consecuencias en la historia del Perú. En este sentido, como bien ha apuntado Helen en su intervención, la ficción especulativa en general, en el Perú o en cualquier otra parte del mundo, es, constituye, una crítica social muchas veces feroz, ¿no? Sutil, cuya sutileza, entre otras cosas, se malinterpreta como entretenimiento y por lo tanto le quita validez o valor de cambio, ¿no? Frente a otros tipos de literatura que son la realista, por ejemplo. Eso es en relación a la ficción especulativa. Y dentro, ahora cuando llego al campo de la literatura peruana, para mí, no solo como escritora, sino también como crítica, es sumamente interesante observar en qué temas, en qué motivos, en el caso de Ucrónica, en qué momentos históricos se ha elegido para ver si podemos o cómo reinterpretamos la historia del Perú, que a su vez ha sido construida desde un punto de vista masculino y patriarcal. Y ya con esto, tengo, podría, mis colegas, mis compañeras acá me conocen, puedo hablar por mucho tiempo, así que le devuelvo la palabra a Tania y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Rocío. Sí sabemos que puedes hablar más, pero súper interesante todo lo que tendrías que seguir conversando. Ahora vamos con Tania. Tania Tingala ha publicado La ciudad de los Nictalópez, perdón, y Cuentos de la princesa Malva, lectora de Sueños y Adalín de Editorial Norma, con Micrópolis Sam, colección de micro relatos y poemas y realidades de Editorial del Gato de Francia. Un cuento suyo ha sido incluido en el Manual para la Educación Secundaria, texto por MSEC en Bélgica. Es jefa de edición del idioma español de Amazing Stories. En el 2003 fue nombrada escritora del año para la colección Torre de Papel Amarilla por la Editorial Norma. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, me disculpo por el problema técnico que tengo, que no se puede ver mi cara. Gracias por la invitación. Yo creo que en realidad no me queda mucho que decir porque creo que realmente Helen y Rocío han sido fantásticas. Creo que han dicho las cosas, han hablado de todo y de todas. Solamente quiero hacer unos comentarios a los que ya justamente han dicho. Sí, estoy de acuerdo. La ciencia ficción es sobre todo un buen instrumento de crítica y de crítica social. Yo recuerdo que alguna vez hablando con Ian Banks, el escritor, no, Ian McDonald, perdón, este era Ian McDonald, el escritor irlandés, él decía que uno de los grandes errores de la gente es suponer que la ciencia ficción habla del futuro. No, habla del presente, no, entonces justamente es este, y yo lo que pienso es que es un género que me permite hablar de ciertas cosas, criticar la sociedad de una manera que me haga llegar a más gente, que quizás si escribiera un ensayo sobre el tema la gente no estaría tan interesada, ¿no? Porque hay esta idea que es verdad, esta idea de creer que es literatura light, que es literatura fácil y no es así, ¿no? Entonces, y eso me parece, pero eso me parece la riqueza justamente de los géneros fantásticos, porque permiten varias lecturas, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo de que cuando hay niños que me mandan mails por los libros que he escrito, y por ejemplo, en el caso de la ciudad de Los Nictal, pues había una niña que me hacía un análisis fabuloso, y otro niño del mismo colegio sencillamente me decía, ¡guau, fantástico, los robots! Y yo digo, para mí, ambos comentarios son respetados y válidos, porque yo creo que la riqueza es justamente de que sí, puedes leerlo como literatura de escape, o puedes ir más allá si tú quieres, puedes penetrar más allá. Bueno, en cuanto a lo de las mujeres, sí, lamentablemente está, bueno, es claro que hay bastante machismo, así, sencillamente, ¿para qué trato de buscar palabras que sean un poquito más políticamente correctas? No, hay machismo, es verdad, pero no solamente en la ciencia ficción, en la fantasía o en la ficción especulativa, en el realismo también, en poesía también. Entonces, yo creo que las mujeres que escribimos este género, tenemos que, estamos enfrentándonos a dos prejuicios. Primero, el ser mujer, ¿no? Y segundo, el escribir una literatura que no es seria, digamos, ¿no? Entonces, es más difícil. Si ya para los hombres que se dedican a la ciencia ficción, les es difícil entrar a ciertos, ciertos, no digamos ya el canon, pero si no, o sea, ser respetados como escritores y punto, ¿no? Para nosotras es mucho más, porque lamentablemente hay ese prejuicio de que la mujer tiene que escribir tal o cual cosa, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez estuve dando un curso para la Universidad de Helsinki, y yo hablé de eso, ¿no? De que a la mujer, yo creo que también porque conozco un poco cómo funciona el sistema editorial, o sea, por lo menos cuando yo estaba en Perú, cómo funcionaba el sistema editorial, un editor sí se atrevía a decirle a una mujer, pero ¿para qué me escribes de esto? Mejor escríbeme sobre otra cosa. Y lo que no se atreverían a hacer con un escritor hombre, ¿no? O sea, es el famoso man's planning, ¿no? Siempre hacia las mujeres, por supuesto. Entonces, sí, nos encontramos con dos prejuicios, ¿no? Porque se piensa que la mujer no puede escribir igual que el hombre, ¿no? Y el hecho de escribir un género que se considera inferior, porque esa es la verdad. Por otro lado, algo que no tiene mucho que ver con el tema de las mujeres escribiendo, pero me gustaría decirlo, porque siempre que puedo lo aprovecho y lo digo, es de que esto en toda, en todas partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, que la ciencia ficción sí, nadie se atrevería a decir que Ray Bradbury no es un escritor de verdad, ¿no? Aún en Estados Unidos, los escritores de ciencia ficción y fantasía se quejan de que no son considerados al mismo nivel que la gente de literatura realista. Pero justamente esto, yo creo que es nuestra fuerza. Esto es lo que hace que todos estemos unidos. Cuando yo empecé a escribir literatura fantástica, para mí fue un asombro darme cuenta lo fácil que era comunicarse con escritores que uno considera, ¿no? Digamos, escritores ya famosos, o escritores ya consagrados, ¿no? El hecho de que hay, por ejemplo, una persona en Argentina se enteró, sabe Dios cómo, que yo había publicado La ciudad de los Nictal López y se comunica conmigo, y cosas por el estilo, que justamente, o sea, esa es nuestra fuerza, ¿no? Que, como sabemos que tenemos que enfrentarnos contra los otros, nosotros estamos unidos, ¿no? Y aunque les parezca mentira, yo pienso que tenemos el privilegio de estar en un género que creo que es el menos machista de todos, inclusive. Yo creo que en poesía, por ejemplo, en novela, en literatura realista, es peor. Es mucho peor. O sea, yo he escuchado en la casa de un profesor de literatura en Perú, no voy a decir nombres, por supuesto, pero dos muchachitos conversar y uno decirle al otro, pero si las mujeres quieren que se las considere, que empiecen a escribir buena literatura, ¿no? Y yo, morderme la lengua, en ese momento yo no estaba publicando nada, pero ya tenía amigas, entonces morderme la lengua porque estaba insultando a las amigas que yo tenía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. O sea, ya, sencillamente te ponen la etiqueta, no, tú no, las mujeres no pueden escribir bien, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras podría cerrar con esta, con esta nota, hacer ver que a pesar de todo, a pesar de que todavía, sí, es verdad, hay estos problemas también en la ciencia ficción fantasía, no son tantas las, no es tanto el, el prejuicio que hay hacia las mujeres como lo hay en el canon literario, entonces, en el mainstream. Entonces, yo pienso que habría que aprovechar, hay que aprovechar justamente, ¿no? Y es muy bien lo que, muy bien lo que está haciendo Tania, justamente, aprovechando, ¿no? Que, que el libro no va a pasar desapercibido, el libro no va a pasar como que, ah, son unas feminazis las que están escribiendo, ¿no? Que yo he visto eso en antologías hechas por mujeres en el mainstream, ¿no? Que sencillamente, ah, no, sencillamente las dejan de lado. Eso, por suerte, no nos va a pasar a nosotras, porque, a pesar de todo, creo que es, esta es, este es el género menos machista, en cuanto a, a escritores se refiere. Y bueno, este, creo que lo que yo he dicho no es tan interesante, o, o como, yo he aprendido mucho con lo que han dicho las otras chicas, se les agradezco, pero, eh, quería dar de todas maneras mi opinión, ¿no? Sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Tania. No, no es que no sea interesante, que más interesante de conocer de primera mano, pues, alguien que ha pasado por todo el proceso, para poder, este, publicar y ser considerada también entre las autoras, ¿no? De ciencia ficción dentro de un género, pues, que sí, es casi eminentemente masculino, ¿no? Este, no creo que nos pase eso, como tú decías, con los libros, porque, eh, ustedes bien saben, porque lo han vivido, el día que regresamos, y Ucrónica especialmente, han sido hechos, pues, con una investigación total, para poder escribirlos, han sido, son libros muy serios, libros bien narrados, corregidos, etcétera, ¿no? Entonces, no, no creo que pase esto de que, este, es literatura feminazia, o algo por el estilo, ¿no? Los invito más bien a todos, primero que nada, agradezco nuevamente a la Antiqui por esta oportunidad, y los invito a todos a, a venir también a la Feria Presencial, que estamos con un stand de Pandemonium, donde van a poder adquirir exactamente Ucrónica, y el día que regresamos, literatura, ¿no? de ficción especulativa, escrita por mujeres. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Tania, por esta excelente conversación, gracias Helen, Rocío, Tania, como decía Tania, de todas maneras, van a poder, este, conseguir los libros en la Antifil, así que no se olviden, este, del, del, 11 al 14, y de, el 21, del 21, al 20, del 14 al 17, y del 21 al 24, de, octubre, van a poder encontrarnos en la Asociación Guadalupana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.